Aquí probando con mi coleguita Alvarito el M22, a una distancia de aproximadamente de 80 metros. Ahí están las agrupaciones. Las mejores que pude hacer, estoy recién probando el rifle, lleva dos días conmigo. Esta es la potencia que tiene, palo seco, firme. Todo esto penetró y aquí donde entró y acá salió. Todo eso. A 80 metros. Este fue el tiro más bajo que tuve aquí. Pegó ahí, ve cómo se logra ver. Y salió por acá. El otro lo mismo aquí. Ingresó ahí y salió acá. Este fue el más potente al parecer. Y de entrar, no sé, no podría decirle cuánto ingresó. Vamos a introducir una varillita. Para ver cuánto penetró el M22. Ahí está. Todo eso. En un palo seco. Un palo seco este de... Como de manzano. Ahí está. Buena rapidez. El čisto. Un palo seco.